No todos los días se juega a una final, ya saben. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada, nada. ¿Va a ser la primera final de muchos? Yo sé. Pero tenemos que ganarlo. ¿El equipo? ¿Para ganar el equipo? ¡Sí! ¿Le sobra, sí o no? ¡Sí! ¿Cómo nos vamos a apuntar ahí en el campo? Los que están en la cancha ya saben lo que van a hacer. Los que están en la banca también. Igual es importante como los que van a jugar. Recuerden que necesitamos echarle ganas. No hay mañana. ¿Ven? Porque es el de cubierta. Ya nos estamos en la casa y lo hubiera echado ganas. Ya no se puede hacer ganas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Allá a los pies. Háganlo por ustedes. Háganlo por los papás. Háganlo por los papás que vinieron a verlos. ¿Ven? Por los coches. Por todos. Que vinimos aquí. Estamos aquí para verles ganas. Y yo sé que lo van a hacer. Hay que echarle ganas. No se me agüisten si cae el primer gol. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A subir. En plan. Y meterle al gol. ¿Vamos? Sí. Ok, portero. ¿Quién va a ser portero? Daniel. ¿Quién va a jugar en frente de Meño? En frente de Ryan. ¿Quién va a jugar? En frente de Ryan. ¿Quién va a jugar? Defensa izquierdo. ¿Lateral derecho? En la media. ¿Quién va a jugar en la media? ¿En el centro? En el lado izquierdo. En el lado derecho. ¿Quién va a ser los delanteros? ¿Delanteros? En el lado derecho. ¡Bátanos! Chavos, por favor. Ya nosotros no podemos hacer nada. Nosotros nomás les damos las herramientas. Ustedes hacen el trabajo. No se puede meter Leo. No se puede meter el señor Ruiz. No me puedo meter yo a jugar ni los papás. Quisiéramos meternos ayudando. No se puede. Sí. Es de ustedes. Ustedes somos buenos aquí. ¿Ok? Sí. Cada uno de ustedes. ¿Ok? Sí. ¿Listo? Sí, sí. Vale. Ya le ganas. Teotéca. Teotéca son tres. ¡Un, dos, tres! ¡Esteca! 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 ¡Y te va a poder ir! ¡Es el dinero de esto! ¡Esteca, no se lo va a poner! ¡ reserved! ¡Enhorita hita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!